Red John sin duda fue un criminal sin piedad alguna que logró dominar a aquellas personas que habían perdido toda esperanza hacia su propia existencia. Con un condicionamiento impecable, Red John logró manipular a más de una persona para crear una red criminal e intentar cometer cualquier tipo de crimen sin ninguna consecuencia, pues de su lado trabajaban gente de diferente poder, dentro del ámbito social, lograr jugar con Patrick Jane, una de las mentes más poderosas del mentalista. Red John no aceptaba burlas, no aceptaba imitadores, no aceptaba la falsedad, era un asesino serial con hambre de las mujeres jóvenes. Hoy te presento todas las víctimas de Red John parte 1. Red John en total asesinó a 20 mujeres y 15 hombres, estos a través de otros subordinados o cometidos por él mismo. Él también gozaba de asesinar a otros asesinos seriales, policías o agentes que pretendían acercarse a él o imitarlo. Jared Renfrew fue un personaje que apareció en la temporada 1, capítulo 11. Jared, perteneciente a una familia millonaria, tiene serios problemas con las drogas y se adhirió al mundo de los narcóticos. Cuando fue arrestado por supuestamente asesinar a su novia, fue a dar a la cárcel, aunque él afirmaba ser inocente. Pide la ayuda de Patrick Jane para comprobar su inocencia. A cambio, Jared le prometió dar la información acerca de Red John, dijo que años atrás, cuando estaba en la cárcel, compartió Zelda con un hombre llamado Tanner, quien le comentó ser amigo de Red John y junto a él cometerían el primer asesinato. Tanner fue quien le dio el apodo de Red John, Patrick confía en él y después de una larga investigación, Dan con la responsable del crimen, quien sería la propia madre de Jared, quien lo incriminó para que dejara la relación con la sirvienta y su adicción a las drogas. Sabiendo esto, Jared es liberado y cuando pretendía darle la información que prometió, Jared escapó entre la multitud, después marca de un teléfono de una prostituta y dice que está en México y que lo perdone por escapar y no decirle nada. Pero temía que Red John lo asesinara. Ante esto, Patrick le advierte que su vida ya está perdida. Jared utiliza un comportamiento burlón diciendo que no dijo nada. Después de un rato, una llamada fronteriza avisa que han encontrado en un hotel a Jared y a su acompañante asesinados por Red John, que antes de morir, Jared deja escrito unas palabras incompletas. He is ma. Emma Plaskett fue un personaje que apareció en la temporada 1 capítulo 23 del Mentalista, era una chica joven gemela, fue asesinada por Red John, con la peculiaridad de que esta víctima era especial, pues Red John lo asesinó de la misma forma que hizo con la hija de Patrick Jane. Le pintó las uñas de sus pies con su propia sangre, se supone que lo realizó para alentar a Patrick que siguiera buscándolo. Se descubre que el asesino es el sheriff local que atendió el caso. Se descubre que es aliado de Red John y no solo eso, que era hijo de Tanner, el primer cómplice de Red John. Al final fue asesinado por el propio Patrick Jane al final del capítulo cuando intentó dispararle a Lisbon. El equipo de Teresa Lisbon acude a una escena del crimen. Donde se encuentran a Toblen Mornick, desnudo, pálido y con unas flores amarillas en medio. Se descubre que Toblen era un doctor que atendía a una familia llamada Los Pigs. Esta familia tiene una historia interesante, pues serían las primeras víctimas de Red John. Una noche Red John entra a una casa con la intención de asesinar a la esposa, pero no contó con que el esposo Carter Pigs llegara en ese preciso momento, lo que ocasionó un forcejeo que terminó con la vida de Carter. Después de esto, Red John oculta su cuerpo en una zona de demolición, que más tarde, mientras se realizaban trabajos de obra, fue encontrado el cuerpo de Carter. El doctor Mornick logra encontrar evidencia sanguínea que podía dar con el culpable, y por ello Red John decide asesinarlo y congelarlo, para que después fuera abandonado en aquel cementerio. La unidad de Bosco y Rebecca Anderson En el mismo episodio 8 y temporada 2, el equipo de San Bosco tomó el caso del asesinato del Dr. Toblen Mornick, quien fue ese doctor de la familia Pigs, quien fue asesinado por Red John, pero en ese momento no se confirma aún. Ante esto, Red John ordena a Rebecca Anderson, la secretaria de San Bosco, que lo asesine para que no siguiera con la investigación. Rebecca comete el crimen, es encarcelada, y antes de que fuese llevada a su celda, es asesinada por Red John, quien la envenena con alguna clase de líquido que pone en su muñeca. Poco después, San Bosco fallece en el hospital. Jacqueline Sandoval y dos imitadores En el capítulo 23 de la temporada 2, Red John asesina a Jacqueline, quien era una conductora de televisión, y estaba transmitiendo un capítulo de entrevista junto a Christina Fry. En esa misma entrevista, Jacqueline llama bestia a Red John, lo que fue suficiente para que Red John acudiera a su casa y la asesinara. Mientras Patrick Jane intenta buscar a Christina Fry, quien fue secuestrada supuestamente por Red John por aquella entrevista, Patrick es secuestrado por un trío de universitarios quienes quieren realizar un video snuff de Red John. Cometiendo un asesinato en vivo por alguna clase de red social, antes de que Patrick fuera víctima de estos tres chicos, aparece un hombre enmascarado y con una gabardina negra, quien asesina a dos estudiantes y al otro le dispara solamente en la pierna y lo deja vivo. Red John detesta a los imitadores Después de salvar a Patrick, se acerca a él, quien está amarrado en una silla, y le recita el poema de The Tiger, de William Blake, y se marcha. Red John detesta a los imitadores Bueno Mentalifans, hasta aquí la primera parte. Algunos crímenes son interesantes por el trasfondo que existe. Nos vemos en un siguiente capítulo Mentalifans. Gracias por ver el video.